Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchachos, bienvenidos hoy a ¿Cómo cambiar el combate en Skyrim? Vamos a hacerlo de una forma interesante, vamos a instalarlo nosotros juntos. Hay unas set de habilidades súper elegantes, unas nuevas posturas para lanzar hechizos, o sea, esto va a estar increíble. Primerito, primerito, primerito que todo, necesitamos instalar cuatro mods esenciales. Cuatro, cuatro esenciales. Primerito necesitamos el Combat Behavior Compulsion, primerito ese mod. Luego necesitamos el Dynamic Animator Replacer, luego está el Precision, el mod Precision, y luego el Nemesis, eso se los dejo ahí en la descripción. Una vez ya tengas esos cuatro mods, y los mods que descargamos del video pasado, si no lo has visto de cómo instalar mods o cómo usar Vortex, te dejo aquí arribita o abajo a la izquierda, yo no sé dónde YouTube lo ponga, el link hacia ese video, lo ves, instalas el Vortex, ahí te enseño bien clarito cómo dejarlo acá, y muchachos, vámonos juntos a instalar los mods de combate. Vamos a comenzar con armas de dos manos, ya sean hachas, masas y los espadones. Son mis favoritos en Skyrim o en cualquier juego. Entonces, primerito, primerito que todo, vamos a instalar unos mods de nuestro amigo Vero Levi. Ahí te dejo el link abajo en la descripción. Este creador es increíble, increíble. Deberían ayudarlo, o sea, deberían darle una medalla porque hace unos mods increíbles. Y como primerito, vamos a instalar Leviathan Two-Handed Sword High Stance, que significa la postura alta. Vamos a descargar Leviathan Normal Attacks para High Stance, para las armas de dos manos, y los ataques normalitos. Yo te los dejo ahí, en la descripción. También vamos a instalar uno que se llama Leviathan Great Swords, que significa las espadas altas, No Combat Locomotion. Ok, entonces ya cuando instalemos todo eso, oh, y aparte de eso, él tiene uno increíble, que se llama Male Eagle Walk and Run. También tiene el sprint, y quiero que veas cómo camina, quiero que veas cómo camina. Qué diferencia, ¿no? Totalmente la diferencia, y mira cómo corre. Vamos a quitarle el carcar, que está como feo. O sea, mira cómo corre. Increíble, y mira cómo camina, es increíble. Increíble. Bueno, vamos a comenzar con los set de habilidades, y mira, ¿sí ves cómo pone la espada ahí arriba? Increíble, y quiero que veas cómo corre. Como con la espada hacia arriba, increíble también, bellísimo. Vamos a ver los ataques. El ataque normal, increíble, no puedo creer que le haya dado un crítico. El ataque normal, luego el ataque fuerte, y luego el ataque fuerte hacia la izquierda. Bueno, ahí le hizo el Fatality ese todo extraño. Pero mira, los ataques normales, bellísimos. Ahora el ataque fuerte hacia allá, hacia la derecha. Ahora el ataque fuerte hacia la izquierda. Hermoso. Y ahora el ataque fuerte hacia el frente. Y por último hacia atrás. Hermoso, hermosos esos ataques. Es que increíble esos. Y eso que él está ahorita trabajando en unos que son para la postura baja, pero todavía no ha descargado. No ha puesto los mods para los ataques fuertes. Pero aún así, hay que estar mirando a ver cuándo los pone ahí para hacernos. Porque en la postura baja, está increíble. Ahorita, a lo último del video los muestro, pero ese todavía no está completo. Entonces, por eso no recomiendo todavía que lo descargues. Bueno, muchachos, ahora nos movemos hacia las armas a una mano. Sí, señor. Y como primerito, como primerito mod que vamos a descargar es el Vanguard Mid Stance. Que es la postura, así que tiene la espada como en la parte de la cintura. Increíble. Como si fuera todo un T, tal como en la forma de ataque. Vamos a reemplazar los ataques normales también. El Vanguard Normal Attacks y Power Attacks. Que hace como ese barrio increíble. Míralo. ¿Sí es? Como que el barrio es hacia el frente. Y luego hacia atrás. Mira, fun y fun. O sea, increíble. Cambian ese otro que era solo al frente y atrás. Como si fuera abanicando al aire. Yo no sé qué es lo que era. Mira, pero sí. Hermoso. Hermoso, hermoso. Ahora, el ataque normal ya no da esa vuelta toda rara. Sino que simplemente da, pum, un espacio en toda la parte de al frente. Cuando haces el ataque fuerte hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Hace como el barrio hacia arriba. Increíble. Bellísimo, bellísimo, bellísimo esto. Ahora, para los que nos gustan las armas a dos manos. O sea, que no llevamos escudo. Tenemos el bellísimo. Este ataque en X increíble. ¿Sí es? Ataque en X increíble y bello. Ahora, otra cosa. Este tiene como un combo escondido. Entonces, estás atacando normal, ¿cierto? ¿Estás atacando normal? Sacas el izquierdo y pum. Como que haces como ese barrio hacia la izquierda. ¿Sí es? Estás atacando normal. Y te mueves a la izquierda y haces el ataque fuerte. Y haces como ese pequeño dash ahí hacia la izquierda. Ese pequeño combo ahí que tiene bien en las armas de las dos manos. Increíble. Es bien bonito. Atacas normal. Luego te mueves a la izquierda y haces el ataque. O también lo que puedes hacer es hacer el barrido normal con armas de una mano. Que es este. Y ya. Que ese es básicamente el mismo que de una mano. Y muchachos. Nos vamos hacia la arquería. Increíble. Pero en la arquería tenemos que descargar unos mods para que nos van a ayudar como a apuntar. Entonces, yo ahorita no los tengo. Pero los vamos a instalar. Bueno, muchachos. Mi interfaz cambió un poquito. Y es porque ahora vamos a instalar unos mods. Que esto es más como para el combate a distancia. Para también mejorar un poco el combate. Pero más que las mecánicas. No las puse al principio porque no quiero como hacer esto tan como mucha información en un solo momento. Entonces, como primerito vamos a descargar Smooth Cam. Que básicamente lo que dice. La cámara se mueve un poco más. Un poco más suave. Se ve mejor. Todo es como si fueran 3D. O sea, es como si fuera un... O sea, ya no es la tercera. Eso mejora muchísimo la tercera persona. Perdón. Es que eso era lo que quería decir. Ahora, hay un preset que significa como una configuración. Que te lo dejo ahí abajo en la descripción. Y es para mejorar un poco la velocidad y todo. Para que no se... O en el caso mí. Me mareaba muchísimo la regular. Entonces, yo le puse este preset. Y este está como mucho mejor. Otra cosa también es el True Directional Movement. Ese es otro mod que ahora ya podemos movernos libremente. ¿Sí ves? Y con la cámara así. Como si fuera una tercera persona de verdad. ¿Sí ves? Ahora sí ya nos podemos ver mucho mejor. Luego está el otro que se llama el True HUD. Que es el True HUD. Que cambia completamente la interfaz en el combate. Y aparte de eso, también tienes que instalar el Nordic for True HUD. Esos dos van juntitos. ¿Por qué? Porque ahora cuando estamos en combate. Podemos seleccionar, digamos, a estos enemigos. Por ejemplo, vamos a seleccionar... ¿Dónde está? Mira, si ves que como que se apunta solo. Y cambia ahora la vida del gato. ¿Sí ves? Hasta se ve cuando la distancia de la flecha va hacia dónde va a pegar. Y cuánto es la curvatura. ¿Sí ves? Ahí medio se ve un poquitico. A ver si lo podemos acercar un poquito más. ¿Sí ves? Que aquí como es que se... ¿Sí ves? Entonces ya podemos sacar... ¡Pum! En el combate ya podemos seleccionar al lobo, por ejemplo. ¿Sí ves? Ya podemos seleccionar al lobo y al tigre este. Ahorita no estaba eso. ¡Pum! ¡Pum! Y claro, el combate con el arquería es increíble cómo cambia. Vamos a correr un poco. Quitéalos un poquito. Un hit más. El otro. Bien. Ahí se muere. Es increíble. O sea, el combate con esto cambia totalmente. Pero del cielo a la tierra con estos. Otra cosa es que también tengo el... Uy, ¿está generado qué? Y es nivel 61, oye. Ahora, tengo otro mod que se llama el... El Goethnia Magic Spell. Entonces, mira de verdad lo que hace eso. Quiero que veas. Vamos a poner acá en principiante. No, yo soy maestro ya. Vamos a ponerle... A mí me gustan, son como... Como los rayos, oye. ¿Dónde están los rayos? Aquí están. Y mira, así es. Ahora las manos las tiene abajo. Es increíble. Como el casteo. Y ahora el casteo, mira. Y ahora lo seleccionamos. Y es que totalmente. O sea, cambia muchísimo el... El combate. Ahora ya tenemos como una especie de auto apuntado. Por decirlo así. Y es que esto mejora muchísimo, muchísimo el combate en Skyrim. O sea, se siente más fluido y todo. Ahora mira la... Los ataques poderosos. Ya los hace de una forma diferente. Cuando es de una mano. La manda hacia atrás y ya no la manda como hacia arriba. Súper extraño. Ahora otra cosa también es cuando te pones, digamos, piel férrea. Este poder. La manda hacia arriba. Y como que hace ese puño hacia abajo. O sea, cambia totalmente las animaciones. Un poquito que cambia, pero... La verdad cuenta muchísimo. Pero lo que es el True Directional Dam... El True Directional Movement, perdón. Y el True HUD y el Nordic. Cambian totalmente. Y si quieres agregarle una cosa más. Le puedes aumentar el Valhalla Combat. Que ahora lo que hace es que... Todos los ataques fuertes. O sea, todos los ataques. Si no pegas al objetivo. Te consume estamina. Y si pegan... Uy, es que es increíble. Oye, con ese auto apuntado. Es como... Como un poco haciendo trampa. Oye, para un mago. Es como que uno hace un poco de trampa con el auto apuntado. Si se ve un poco... Un poco diferente. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Pones acá la Spine Imperial y vamos a ponernos el escudo. Otra también tengo... Otro mod que tengo. Que se me olvidó mencionar. Dice el Stagger. Que es para hacer parries. Mira, verás lo bonito que es este mod. Voy a poner acá este. Entonces, mira. Tú cuando bloqueas un hechizo o una flecha. Se lo devuelves. ¿Si ves? Que ahí le di 23 de daño. Mira, verás. Pum, 23. Pum, 23. Increíble, oye. Ahora cuando atacas. También como que hace una forma de desequilibrio. A ver, saque la Spad. A ver, ataca. ¿Si ves? Increíble el combate como cambia con esto. Con estos mods. ¿Si ves? Y ahora con nuestro nuevo set de habilidades. El combate se siente mucho mejor. Y si es que cuando ataco y cuando fallo. Cuando fallo los ataques. La estamina se me gasta. Pero. Cuando atacamos. Recupera la mitad de la estamina. Entonces ese es el combate del Valhalla. Que si. Si te penaliza muchísimo cuando. Cuando fallas un golpe o algo así. O sea, es increíble. Vea, me voy a morir. Ya me apuñaló. Este degenerado. No tengo vida. Pero oye. Con estos mods. Cambian totalmente. Totalmente el juego. Entonces muchachos. Espero que hayas entendido. Y pues nada muchachos. Yo creo que esos son todos los mods. Que yo tengo hasta ahora. En el próximo. Vamos a mejorar. Ya es lo visual. Nada más. Como vamos a mejorar las montañas. Los árboles. El cielo. Las armadoras. Ya es un poco más estético. Como para que el juego se vea más bonito. Para mí. El combate está increíble. Con el Valhalla. Y todo. O sea. Cambia totalmente el juego. Hasta uno puede poner misiones nuevas. El que me encantó fue este. El del escudo y la espada. Oye. Esos ataques están hermosos. Todos. 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 Increíble. El parry también está increíble. O sea. Este muchachón. El que hizo todos estos mods. La verdad. Se merece una medalla. Ahí te dejo en la descripción. Toda la información de él. Y pues nada muchachos. Cualquier cosa. Me dejan ahí. Escrito. Abajo en los comentarios. Si tienes alguna pregunta. Una duda. O algo. Aquí vamos resolviéndola. Lo que más pueda. O sea. Lo que yo más pueda. Porque yo también estoy aprendiendo. Y pues nada muchachos. Muchas gracias por ver. Y hasta aquí. Les mando un abracito para todos. Y nos vemos en el próximo episodio. Que es que Skyrim va a mejorar. Del cielo a la tierra. Hasta luego.